¡Suscríbete! 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 En México sin máster ni trauma, así quiero aún más Le da dinero pa' joder montar un bar-espa y un par de saunas Tras esa fauna y una vida paralela es la papelera Pasaré la azul, aguaré la aguaré las penas En ayunas sin cenar ni desayunar una mierda Sabiendo la verdad, ni quien duerma Siempre que soy de vuelta traigo más Panorama musical de España Underground, es que se aún dejao Es que me tiene engogido por los huevos Y yo deseando sacarlo nuevo Siempre que soy de vuelta traigo más Panorama musical de España Underground, es que se aún dejao Es que me tiene engogido por los huevos Y yo deseando sacarlo nuevo